Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos ustedes. Yo soy una persona que me cuesta mucho hablar de mí mismo, así que vamos a esperar un ratito. Es de los duros de la política, de la vieja guardia, de los que dicen que la política es sin llorar, pero tres semanas fuera de las pistas, luego de recibir un trasplante de riñón, lo dejaron con la sensibilidad a flor de piel. El mundo Pérez Lloma regresó en gloria y majestad a la moneda, agradeció a todos los que ayudaron en su operación, personal de la clínica y quienes lo visitaron, ya más serio y compuesto aprovechó de echar por tierra los rumores que hablaban de privilegios. Yo quiero dejar bien en claro que yo nunca solicité ningún tratamiento privilegiado, ni creo que se me haya otorgado ninguno. Seguí escrupulosamente las instrucciones que me dio mi nefrólogo y el equipo de doctores de la Universidad Católica. Pérez Lloma destacó la generosidad de la familia que donó el riñón que hoy le permite alejar el fantasma de la diálisis. El ministro luego se reunió con la presidenta Bachelet, que más tarde desde Coquimbo habló del regreso de su jefe de gabinete. Estamos muy contentos de la reincorporación del ministro Pérez Lloma, sin duda es una persona que se siente su ausencia. Aunque Pérez Lloma dice que se tomará las cosas con calma, este viernes ya deberá asumir como vicepresidente cuando Bachelet viaje a Trinidad y Tobago para participar en la Cumbre de las Américas.